¡Y cruzaron el disco! Bienvenidos a una nueva edición de la Revista del Tour. ¡El Caballo del Año y la G se consagra en el Carlos Peregrini 2021! ¡Y cruzaron el disco! Mi vida es correr y a mí me encanta estar arriba de los caballos. La verdad que es una sensación, una granina inexplicable. No pensás en nada, solamente en el caballo. Cuando tenés buenos caballos abajo de las piernas, todo es muy fácil. Yo quería que llegara allá este día. La verdad que respondieron y ganaron. Yo creo que todas las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida fueron todas con el corazón. Es un placer haber compartido este programa con todos ustedes y pronto nos reencontraremos con muchas más historias por contar.